Redes reciben fríamente a Carlos Loret de Mola y su equipo. Con un gran aparato de publicidad y anuncios por todos lados, Carlos Loret de Mola y su afamado equipo de colaboradores cumplieron una semana con su plataforma, Latinos, pero para su mala fortuna, la respuesta no fue la que esperaban. Y es que si uno suma el número de seguidores del propio Loret de Mola, Broso y Galilea Montijo, no se explica cómo entre todos alcanzan cerca de 6 millones de fans, mientras su plataforma recién lanzada a duras penas logra acumular 10.000 interesados. Si de manera acumulada los números decepcionaron, peor fue el hecho de manera individualizada. Si de manera acumulada los números decepcionaron, peor fue el hecho de manera individualizada, pues la respuesta fue bastante fría, por no decir indiferente, ya que ninguno de los colaboradores de la plataforma Latinus logró hacer uno de sus videos virales. Por lo que toca a Carlos Loret de Mola, sus clips donde realiza diversos análisis políticos no alcanzan ni las 2.000 vistas, cifra realmente ridícula para un periodista que se da aires de ser uno de los comunicadores más influyentes de México. Lo mismo se pudo ver con el denominado Dr. Luis García, cuyo máximo video es una entrevista que le realizó a su brother Luis Roberto Alves Zague, donde el video, a duras penas, logra rebasar las 5.000 reproducciones, lo que marcó el fracaso para ambos. En cuanto a Broso, todavía no se sabe su alcance, pues si bien la plataforma inició actividades hace una semana, el payaso todavía no ha subido ningún video, por lo que habrá que esperar cuál es su proyección en los próximos días. A la que sí le fue mejor es a Galilea Montijo, quien presentó una entrevista con Verónica Castro, misma que registró hasta el momento 100.000 vistas. Aunque el número pareciera no estar mal, en realidad sí lo fue, pues hay que considerar que durante meses esperaba que la actriz diera la cara luego de su escándalo con Yolanda Andrade, lo cual hizo, pero no logró convertirse en viral. Y es que la entrevista hecha por Galilea fue tan mal hecha que a pocos les llamó la atención, y donde la presentadora del programa hoy dejó ver su falta de preparación y experiencia para esas tareas, y lo que provocó que el video pasara sin pena ni gloria en las redes sociales. A una semana del lanzamiento de la plataforma Latinus, y en un balance general, sin lugar a dudas, el proyecto quedó a deber, pues para tener a una de las máximas figuras de Televisa en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento, la cosa arrancó muy mal, si se compara el cartel que se dan cada uno de los que participan ahí. Ahora bien, una semana es muy poco tiempo para considerar si el proyecto fue un fracaso o no, pero sus organizadores están con las alertas amarillas, pues ni su presencia, la gran publicidad y el dinero invertido fueron lo suficiente para romper las redes sociales, tal y como lo habían prometido. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.